...de lo que está pasando aquí. ¿Y cuál es la fascinación con Shakira? Ah, bueno, que la miro como personaje. Y los valores que tiene ella. Usted sabe que hay que valorar a los seres humanos. Por ejemplo, lo mío de que yo hago esta creatividad. Mi peluca, mi pareo. Y que la mamá de ella vio lo mío ya. Sí, ¿y qué dijo? Dialogó conmigo. ¿Y qué le dijo? Me dice un cheque. Por 300 mil pesitos. Y me dijo que Shakira me va a ayudar. Y yo llegara a conocer a Shakira en persona. Bueno, ojalá. ¿Aquí? Sí. Allá. No quiero que todos los días sean de sol. No quiero que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor. Es una tortura perderte. Ay, 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 ay. Ay, lo que he hecho por ti. Ay, es una tortura perderte. Lloraré perdón y yo lloraré por ti. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que no creas en mis promesas. Ay, amor, es una tortura perderte. Muy, muy, muy bien escogida esta canción, Lloraré. Es una tortura. Y abajo, Lloraré. Ahí. No, pero lo más interesante fue acostar. Acostar, sí. Una cosa que yo estaba matando. Gracias por venir. Sí. Hoy tenemos que decirte, niña, que no. Me voy con mi burrita. ¿Sí? Con mi Shakira. Clase de personaje. Me va a costar trabajo sacar esa imagen de la cabeza. Uy, sí. Gracias.